¿Sabes qué? Fue una etapa muy triste porque la gente que pudo habernos ayudado no nos ayudó, al contrario, la gente que estaba cerca trató de alguna manera de tomar ventaja o sacar partido, ¿no? Y realmente fue una etapa donde nosotros tuvimos mucho miedo, de hecho Tresalia, que es la empresa desde donde invertimos, es el Family Office, le pusimos así porque son tres aliadas. Entonces, la verdad es que eso mismo nos hizo, siempre hemos sido muy unidas, pero eso mismo nos hizo que tuviéramos una liga mucho más fuerte entre nosotros, ¿no? Y desde Tresalia hacemos las inversiones de las tres y la verdad de las cosas es que nunca tuve nadie que me ofreciera ese mentorship o a quien me haya podido acercar. La mejor escena que llegué a tener fue que no trataran de hacer nada en contra nuestro, pero en ese momento no tuve a nadie. Después, la verdad, conocí a Carlos Slim y Carlos Slim, la verdad, como mujer, la verdad es que sí me impulsó. Me impulsó para que, o sea, por decirte, entré en el Nasdaq a un advisory committee que él me invitó, me recomendó, cosas de ese estilo, ya sabes, que sí me promocionó y sí trató de verdad de tratar de empujarme y de ayudarme. Y además de empujarte, ¿hay algo que le hayas aprendido al ingeniero Slim? Pues, tiene todo para aprender porque la verdad es una persona inteligentísima. Mira, a mí lo que él siempre me sorprendió, yo estuve en su consejo en América Móvil muchísimos años, primero en Telmex un poquito de tiempo, y luego ya cuando se paró América Móvil, a todos los jóvenes nos mandó junto con Claudio X al board de América Móvil. Estuve muchísimos años ahí hasta que ya salí, ¿no? Y lo que me impresiona muchísimo de Carlos es esa habilidad que tiene de saber todas y cada una de las partes de su negocio y de tener los números aquí. Es una persona que no se le va nada, que está en todo, que conoce todas sus inversiones, sabe los números de todo, sabe cómo están reportando. Pero es impresionante el control que tiene sobre todo su haber, ¿no? Hay un rumor o una historia que me dice que tú estudiabas...